Fernando Martínez, vegano sanducero, hemos conversado con usted qué significa y qué es ser vegano y nos hablaba de la alimentación y uno se pregunta, porque tal vez tiene otra cultura de la alimentación, si tener una alimentación que no insuma productos derivados de animales o animales le otorga al cuerpo la cantidad suficiente de proteínas y de vitaminas necesarias. Bueno, eso está comprobado que es totalmente posible, de hecho lo demuestran ya numerosos veganos que hay en todo el mundo, que en todos los ciclos de la vida es posible. Está avalado, por ejemplo, por las dietéticas más prestigiosas del mundo, la de Canadá, la de Estados Unidos, la del Reino Unido y muchísimas, de que se puede ser vegano perfectamente y totalmente con toda tranquilidad, desde una persona, una mujer que está embarazada, no corre riesgo para ella ni para el bebé, para los bebés, para la niñez, para la juventud, los adultos, los ancianos, deportistas, en fin, para todo ser humano durante cualquier ciclo de la vida, desde que está gestando en el vientre de la madre, es posible. Nosotros nos apoyamos en eso, digo, aparte que leemos libros y nos informamos correctamente, pero ya hay numerosas organizaciones de nutrición que avalan esta alimentación. De hecho, todos los nutrientes que tú puedas obtener de parte de los animales, los animales lo obtuvieron anteriormente de los vegetales. O sea, el calcio, que es una de las cosas más temidas que nos pueda faltar, el calcio, la vaca lo saca de lo verde. Además, está demostrado de una manera, también manejamos la ética y el sentido común. Ningún animal, salvo el hombre, sigue tomando leche después de que se desteta. Entonces, yo te pregunto cómo hace un gorila, un elefante, una jirafa para crecer sin la leche de su madre. Y muchos menos, el gorila va a tomar la teta de la jirafa, la jirafa no toma la teta de la mona. Estamos en un despertar de la ridiculez impuesta por un sistema generalmente económico y de opresión que se está cayendo por lo absurdo que es. O sea, no necesitamos tomar leche siendo adultos y menos de otra especie. No está visto en ningún lugar de la naturaleza. E incluso hay animales, la otra vez leyendo un libro, no, mejor dicho, viendo un video, me cayó otra ficha, lo vi. El nutricionista decía, bueno, entonces, ¿cómo hacen los dinosaurios? Él estaba en un salón. Los dinosaurios nunca tomaron leche porque son ovíparos, ¿verdad? Nunca mamaron y tienen un, decía el hombre, tienen unos huesos que no entran en esta habitación. Entonces, digo, nos valemos no solo por, cuando es necesario, por las organizaciones y los científicos y los médicos y nutricionistas serios y responsables que avalan esto, sino principalmente les pido a las personas que usen su propio sentido común en este mundo tan confuso y de cruces de opiniones que indudablemente a veces la gente no sabe a quién creerle. Pero yo enumeré cosas que es sentido común. Y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Fernando, habitualmente cuando hay algún seminario, encuentro, tú participas exponiendo lo que es la comida o presentando la comida veganista, ¿es así? Sí, yo realizo talleres de alimentación cruda y vegana, o sea, muestro primero los principios del crudo y veganismo, que es un paso más hacia la salud y hacia la armonía y hacia la naturaleza misma, comer crudo. También se puede observar en la naturaleza, ningún animal cocina sus alimentos y para nosotros también es posible. Entonces doy talleres y los talleres los empecé a dar hace unos tres años más o menos. Yo empecé a dar la primera charla que yo di cuando me hice vegano fue en el 2006 y di una charla sobre ética, liberación animal y en la parte de nutrición me apoyó una nutricionista de acá, la dimos en el Instituto de Formación Docente. Después seguí proyectando películas, que hay numerosas películas, como A Carne Fraca, una producción brasilera que es la primera que vi, Earthlings y bueno, sigue habiendo, siguen surgiendo un montón de películas. Y he dado charlas de liberación animal en los años subsiguientes, digo acá en Salto, en Mercedes y también en Bolivia en dos oportunidades. En un encuentro, dos veces fui al encuentro mundial de crudo y veganismo y a mí me dieron la oportunidad de dar que fui el único exponente en liberación animal. Lo di en 2012 y no lo di tan mal porque la cosa es que después la organización me eligió a mí y bueno, di la charla de liberación animal ante una congregación de gente de más de 20 y pico de país.